Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer un repaso al próximo evento Festival de la Luna. El nuevo evento Festival de la Luna estará disponible pronto. Bajo el intenso brillo del otoño, Liu prepara sin descanso el tradicional Festival de la Luna, el cual viene acompañado de toda una serie de actividades. Vale, aquí tenemos lo que es el Festival de la Luna. Y bueno, el pase de batalla persiguiendo la Luna tiene más misiones disponibles. Tras completarlas podrás conseguir experiencia al pase de batalla. Por lo que veo, nos pondrán 3 misiones del pase de batalla, cada uno con 1500 puntos, está muy bien, es un nivel y medio. Y bueno, básicamente es conseguir un porcentaje dentro del evento. Entonces no parece complicado de sacar estas 3 misiones, pero ya la veremos en profundidad cuando estén. Duración, modo de juego del 27 de septiembre a las 10 de la mañana, al 11 de octubre a las 3.59. Requisitos de participación. Esto es lo importante. Haber alcanzado el rango 28 de aventura superior, y haber completado la misión de Arconte capítulo 1, acto 3, una nueva estrella en ascenso, y el cucharón, acto 1, viaje gastronómico de Mondstadt. Bueno, esta es la misión de, digamos que nos lleva Liu, y bueno, es de Liu, digo de Liu, de Inazuma. Y esta es la misión legendaria de lo que es Xiangling, que en teoría es de las primeras que se hacen, pero os dejaré un enlace en la descripción a cada una de ellas, por si no las tenéis hechas para que las veáis. Y bueno, sigamos. Información importante. Durante el evento, al fortalecer el arma del Rey de los Mares, mandoble, es el pescado, podrás obtener beneficios adicionales de experiencia de arma. Vale, o sea, esto lo que nos viene a decir es que si subimos el arma durante el tiempo del evento, nos costará menos recursos subir este arma. Es interesante hacerlo. Una vez finalice el evento el 11 de octubre, los talismanes lunares desaparecerán. Bueno, los talismanes lunares supongo que es la moneda del juego, así que básicamente acaba el evento, la moneda del juego desaparece. Muy bien. ¿Cómo jugar? Este evento consta de tres etapas. Senda rocosa, Senda de la Brisa y Senda de la Escarcha. Al desbloquear cada etapa, las misiones y desafíos del modo de juego correspondiente también estarán disponibles. Anécdotas de la Luna. Concurso de Chefs Supremos. Completa las misiones principales del evento, la duración y los requisitos son los siguientes. Festival de la Luna 1. Después del lanzamiento del evento, podrás participar en la misión Festival de la Luna 1. Bueno, Festival de la Luna 2. Podrás desbloquearla cuando la fiebre festiva alcance 1000. Bueno, tenemos que esperar a que lleguemos a 1000. Cada día irá sumándose aquí. Fiebre festiva es esta barrita de aquí. Entonces cuando llegue a 1000, pues desbloquearemos lo que es la segunda, la misión esta. Muy bien. Al completar las misiones principales tendremos protogemas, ingeniero de bimora. Bueno, recompensas típicas, así que está bien. Bien. Experimentos con la cocinadora mecánica. Al completar Festival de la Luna 1, podrás desbloquear la misión Experimentos con la Cocinadora Mecánica. Completar las misiones de Experimentos con la Cocinadora Mecánica para obtener las siguientes recompensas. Protogemas, ingeniero de bimora y, bueno, tres recetitas, que está bien. Tofu, pudin y carne. Vale. Tres recetas que están bastante bien, que se obtendrán en la cocinadora mecánica. La misión Experimentos con la Cocinadora Mecánica no podrá completarse en el modo multijugador. Vale. Es una misión únicamente single player. En busca de brillo lunar. Requisitos de desbloqueo. Al completar el Festival de la Luna 1 y asuntos del Festival de la Luna, podrás desbloquear el desafío en busca de brillo lunar. Durante el evento, al desbloquear cualquier fase del juego, las expediciones en busca de brillo lunar de las áreas correspondientes también estarán disponibles. Vale. Aquí tenemos la zona, talismán de la luna, cofre luna mágico, que estará escondido aquí. Modo de juego. Durante el evento, dirígete a las zonas indicadas para recolectar talismanes de la luna y cofres luna mágicos. Y aumentar el progreso de recolección. Vale. Tenemos la zona, que nos la está remarcada, que no esté brillo. Vale. Tenemos una... Mira aquí la barra. Está la barra aquí también. Una barra de progreso. Y tenemos las diferentes recompensas a medida que ya vamos alcanzando el progreso que nos va indicando. 25, 50 y 75. Vale. Puedes completar tu progreso o recolección de interfaz del evento. Cuando alcances un determinado progreso de recolección en las determinadas áreas, podrás obtener el arma raíz de los mares, mandoble y sus materiales de refinamiento. Materiales de ascenso de arma, moras y fiebre festiva. Además, al rastrear los cofres luna mágicos, podrás obtener protogemas. Aquí hay protogemas, el pescado, el mandoble, el bálsamo, que es para refinar el mandoble y materiales. Bálsamo regio es un objeto de refinamiento para el rey de los mares. ¿Ves? Esto aquí te lo dice. Atención. Puedes dirigirte al Lingyang en Liu para buscar pistas. Lingyang puede marcar en el mapa la ubicación de algunos de los talismanes lunares y cofres luna mágicos que no hayas recolectado para ayudarte a buscarlos. Esto está muy bien. O sea, tenemos a este NPC en Liu, que si hablamos con él, pues mira, nos marca mucho mejor. Si tenemos que ir a estas zonas, aquí tenemos los cofres y bueno, con esto podemos ascender mucho más rápido. Muy bien. Esto es un buen añadido. Hotel de la ubicación de los talismanes y cofres luna mágicos. Bastante sencillito. Sobre todo si queda marcado en el mapa. Si queda así marcado en el mapa, va a ser muy útil. Rastros exquisitos. Requisitos de desbloqueo. Al completar el festival de la luna 1 y asuntos festivos de la luna, podrás desbloquear el desafío de rastros exquisitos. Durante el evento, al desbloquear cualquier fase de juego, los desafíos de rastros exquisitos de las áreas correspondientes también estarán disponibles. Objetivos. Ofrece manjar para aumentar tu poder. Me encantan estas miniaturas en SD. Derrotar enemigos. Y completar el desafío. Te da un ramo de flores. Bien hecho, campeón. Y una montaña de Illichuts. Bueno, modo de juego. Accede en la interfaz del evento y sigue las instrucciones para dirigirte a la ubicación de los desafíos. Bueno, estará marcada con estas cartas. Y aquí tendremos el desafío. Bueno. Hay líderes poderosos entre los enemigos. Los líderes tienen características especiales. Como por ejemplo, cada vida del líder. Cuando la vida del líder es inferior al 30%. Recupera una gran cantidad de vida durante 10 segundos. Durante el primer desafío. Este efecto se activará a una vez. Bueno. Pues tendrán unos... Unas ventajas añadidas que no son típicas del boss. Derrotar a todos los enemigos del desafío para completarlo. Derrotar a todos los enemigos en esta zona. El líder del campo va a intentar regenerar vida en el momento de peligro. Vale. Al completar el desafío. Una corriente de viento te ayudará a dirigirte a la ubicación del siguiente desafío. O sea, esto va a ser con catena de diferentes desafíos. Cuando completemos la primera parte. Saldrá este. Tenemos una pequeña recorrido volando. Y nos llevará a la siguiente parte. Al comenzar el desafío. Cada vez. En cada área de rastros y quesitos. Podrás ofrecer manjares en la interfaz del evento. Bueno. Podemos ofrecer diferentes comidas. Al ofrecer una cantidad determinada de manjares. Podrás obtener los beneficios y exquisitos correspondientes. Los beneficios y exquisitos proporcionan un apoyo poderoso en la batalla. Pero solo tienen un efecto durante el desafío. Rastros y exquisitos. Bueno. Ah, mira. Y también tienes unas recompensas para ofrecer X. Vale. Pues es interesante ofrecer estos manjares. No solo por los bonus que te dan. Sino también por las recompensas. Porque ofrecer los 5. Ofrecer el 5. Pues obtienes las recompensas y obtienes los bonus. Entonces es interesante. Es interesante. Cada una de las tres áreas. Tiene diferentes beneficios exquisitos. Que sean efectivos durante esta área específica. O sea. Diene que decir que cada evento estará dividido en tres partes. Y cada una de las partes podrás hacer una donación. Y cada donación es independiente de las otras. Vale. Completar estos exquisitos para obtener fiebre de festiva. Y las siguientes recompensas. Vale. Y eso es donde tenemos corona. Protegemos con bálsamo. Que es el refinamiento. Es lo que hemos visto del mandoble. Y mejoras. Mejoras de personaje y mora. Bálsamo Reggio. Es un objeto refinado para el rey de los mares. Efectivamente. Recompensas del evento. Bueno. Aquí por lo que veo. Esto es un resumen de las recompensas que nos van a dar. Recompensas. Que está bastante bien. Es un evento bastante amplio. Y bueno. A nivel de recompensas. Nos dan un arma. Nos dan coronas. Nos dan tres recetas. Es un evento que ofrece bastantes cosas. Y bueno. Como siempre. Subiré gameplays de las diferentes etapas del mismo. Y bueno. Espero que sirva. Si tenéis cualquier duda. Dejádmela en los comentarios. Por aquí lo voy a ir dejando. Saludos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!